Starr Records Cali Bocas, ramflas, pastas Drogas, locas, drogas Borracheras, loqueras Aquí tenemos todo lo que quieras Bocas, ramflas, pastas Drogas, locas, drogas, borracheras, loqueras, aquí tenemos todo lo que quieras Somos los mismos de siempre, los ciudades, los delincuentes Por todo rango siempre andamos, por todos los pinches lados Somos los pinches guaros y estamos alterados La loquera que nunca falte y la chéveres para relajarme Las morritas llegan solitas y la neta no se agüitan Nunca nos verás caer, porque a las cainas les damos placer Rucas, ramplas, pastas, drogas, locas, drogas, borracheras, loqueras, aquí tenemos todo lo que quieras Rucas, ramplas, pastas, drogas, locas, drogas, borracheras, loqueras, aquí tenemos todo lo que quieras Con las cainas pisteando, todos embriagados, uno y otro batizando Así somos aquí en el barrio, somos la envidia de los contrarios Les arde que andemos sonando, apenas vamos empezando Las morras nos siguen besando, lleven relajado con una a cada lado Quieren que las lleve a mi cuarto a pasar un buen rato Saben que no soy un santo, andamos happy, también las ladies, armo desmadres Hago loqueras con muchas mamis Rucas, ramplas, pastas, drogas, locas, drogas, borracheras, loqueras, aquí tenemos todo lo que quieras Rucas, ramplas, pastas, drogas, locas, drogas, borracheras, loqueras, aquí tenemos todo lo que quieras Todo lo que quieras Trocas locas Borracheras, loqueras Rucas, raflas, pastas Trocas, locas, drogas Borracheras, loqueras Aquí tenemos todo lo que quieras Gracias por ver el video